Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Cuasar TV, las noticias web de Michoacán para todas y todos ustedes que nos siguen a través de www.mimorelia.com. La delegación del Issste inició el programa denominado Prevención y Regresión de Sobrepeso y Obesidad. Muestras de sangre para ver lípidos, perfil de lípidos, colesterol y otras acciones que se tienen que hacer. Y es que al menos el 60% de los trabajadores administrativos del Issste tienen sobrepeso en Michoacán. Nos tomaron la medida, el peso y la presión, porque estoy ahorita bien, o sea, en cuestión presión estoy bien, pero en peso pues no. El programa inició con los 150 trabajadores de la delegación del Issste y se buscará aplicar en los 426 mil derechohabientes que hay en Michoacán. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. En Michoacán, una de cada cinco mujeres mayor de 14 años mantiene sola su hogar. Ellas son madres solteras, viudas o separadas. Es un millón 14 mil 568 población femenina de 14 y más que son mamás. De esas, 50 mil son madres solteras. 158 mil 838 son viudas, divorciadas y separadas. Michoacán buscará aplicar fórmulas que ya funcionan en otros lugares. La experiencia del DF es un programa que se llama No Están Solas. Las mujeres reciben estos apoyos, lo destinan en un 43% a pagar su renta, en un 34% alimentos, transporte 12%, educación 7%, vestido 2% y recreación 2%. El programa contempla entregar más de 630 pesos mensuales a las madres de familia e integrarlas a los servicios de salud. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Tras la reunión de la Comisión de Gobernación y la Comisión de Fortalecimiento Municipal, se sabe que falta uno de los cinco miembros que se requieren como mínimo para integrar el Consejo Municipal Ciudadano en el caso Tancítaro. Hasta donde se supo ayer, solamente se prevalecía con la participación de los tres regidores suplentes que aceptaron participar y el síndico suplente que también aceptó participar. Martínez Carranza señaló que para determinar el Consejo se está tomando en cuenta la jurisprudencia de los estados de Guanajuato, Jalisco y Zacatecas, ya que Michoacán no cuenta con reglamentación al respecto. Por su parte, el diputado Enrique Bautista dijo que los ciudadanos siguen con sus actividades normales. Hay una situación de tranquilidad en el municipio, desde luego hay una tensa calma, como se dice, y una preocupación por los aspectos de seguridad pública, pero las actividades y el tránsito de la ciudadanía es normal. El Congreso sigue en espera de que las comisiones unidas determinen los consejeros faltantes para que se quede integrado el Consejo Municipal Ciudadano. Con información de Jaime Tena, informa Cuasar TV. La bancada privista respetará las decisiones que tome la fracción parlamentaria del PRD en las propuestas de los posibles ciudadanos que ocupen el Consejo Municipal Ciudadano. Pues nos den también los nombres, los respaldemos en el Congreso, por nosotros no habrá ningún problema, y entonces vayamos ya a que sean nombrados, designados por el Pleno. Por su parte, el diputado del PRD, Raúl Morón Orozco, informó que se está procesando la información de quienes integran el Consejo Municipal Ciudadano. En este momento se está procesando con actores políticos del municipio de Tancítaro, para efecto de que las propuestas que lleguen aquí al Congreso sean propuestas que tengan una alta calidad moral. Deberán ser mínimo cinco o máximo nueve para que el Consejo Municipal quede integrado y pueda asumir el Ayuntamiento de Tancítaro. Con información de Jaime Tena, informa Acuasar TV. Es urgente que se consiga el recurso suficiente para la construcción de la nueva sede legislativa, así lo señaló Alfredo Anaya Cudiño, presidente de la Comisión Especial. No podemos seguir en este lugar, no podemos atender a la gente, no podemos seguir con esta casa. Para la construcción del nuevo recinto se depende de factores externos. También dependemos de que en un momento dado, tanto el Ejecutivo como el Poder Legislativo se convenzan de que es un proyecto importante. Anaya Cudiño esperó que el Congreso del Estado aporte el primer recurso para comenzar la construcción de la nueva sede legislativa. Con información de Jaime Tena, informa Acuasar TV. El gobernador del Estado, Leonel Godoy Rangel, asumirá oficialmente la presidencia rotativa de la Conferencia Nacional de Gobernadores. El gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, el próximo año. Enhorabuena, señor presidente, y por supuesto reiterar a todos y cada uno de ustedes el agradecimiento por su apoyo a esta presidencia de la CONAV. Durante el evento fueron entregados reconocimientos a exgobernadores que terminaron su mandato en este 2009. Esta comisión dará seguimiento al proyecto de la implementación de juicios orales en el país. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV. La mañana de este martes, un grupo de unas 30 personas que se dijeron apoyadas por varios sindicatos bloquearon la avenida Villa Universidad con una camioneta y mantas para solicitar la destitución del subdirector administrativo de la Dirección de Espacios Educativos. Desde las 9 de la mañana se encuentran tomadas aquí las instalaciones y lo que piden es la destitución del subdirector administrativo. El bloqueo duró más de seis horas. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV. Verónica Castro Martínez logró salvar su vida gracias a un diagnóstico oportuno de un tumor en su cerebro. Me fui a la escuela y me mandaron porque me dolió mi cabeza y tenía mucho gomito. Los doctores no le detectaron nada. Después ya me fui con otro doctor, fue donde le detectaron el tumor. Le mandaron hacer, ¿cómo se llama? La resonancia. Allí fue donde salió y pues me dijeron que era una operación pues rápida porque la niña pues ya no aguantaba más. Los tumores cerebrales se han convertido en un problema serio de salud y en más del 90% se trata de tumores malignos que de no ser diagnosticados a tiempo causan la muerte. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV. Un día como hoy, pero del año de 1974, es otorgado al tequila el certificado como bebida de México, con lo que se concede protección a varios municipios de los estados de Jalisco y Nayarit. El mismo día, pero de 1608, nace John Milton, personaje que se distinguió como poeta y ensayista inglés, conocido por su poema épico El paraíso perdido, en ocasiones situado al mismo nivel que Shakespeare. Con información de Redacción, informa Cuasar TV. Agradecemos a quienes nos ven diariamente a través de su sistema de cable local. Saludamos a las y los televidentes de TV del Lago, la televisora de la región lacustre de aquí del estado de Michoacán. Saludamos también al público de Al Aire, del noticiero de Canal 40 de Zitácuaro. Un abrazo también con gusto a quienes nos ven en Tierra Caliente, en TVC Canal 4 de Nueva Italia, el reporte virtual de la información real. Hasta la próxima.